La voy a querer tomar un poco Hola michelitos, bienvenidos a mi canal de youtube y hoy están aquí mis amigos nos vamos a jugar la botellita hay huevo, chile, cebolla, ajo vamos a jugar no se unas 4 o 5 ramas 5 ramas 1,2,3,4,6 5 para que no se salga 5 para que no se salga vamos a ver quien gana yo los me voy a salvar ¿quién se va a salvar? suscríbete al canal y dale like y dejar su comentario ¿quien va a ser tu s*****? yo la quiero pillar la primera la tapa es a quien se le pone el reto, verdad? si, el otro manda el otro dice que déjenme en los comentarios que creen que yo me voy a salvar 1,2,3 no, no 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 yo digo que nadie quiere el huevo yo digo que la comida de gato está muy fea la comida de gato está muy fea yo voto votación, votación, votación yo prefiero que le demos el huevo huevo la cebolla la cebolla la cebolla ya decida si ya el huevo o la cebolla no, el huevo quien vota por la cebolla? yo voto por el huevo ya, ya quedamos bueno, tiene cebolla y toca el huevo a Diego no tú decide, tú decide no, yo no, todos votación, votación, votación rápido yo voto cebolla huevo huevo paulino paulino, eres convocado a pasar a la sala la sala de tortura ahí está aquí está ¿cuál fue su decisión? cierra los ojos, cierra los ojos no, no, no ahí no cabe una no, ahí lo único que cabe es un huevo o sea, estos no son whisky no, no oye, ¿cómo sabes que no es una montana? ¡tadam! no no crudito ¿te recuerda a tu desayuno? que tiene cáscara bueno, no, no te la cáscara con tus microbios con mi lengua, ¿no? con tus microbios y la cáscara tú puedes tú puedes toma, la primera hay otra cáscara y la pequeña pero ya, eso pasa eso ya es un músculo eso pasa como es un problema ahí está ahí está con esto te quise ah o sea, ¿me lo tengo que acabar? si, no lo tragas oye, te lo tienes que tragar graba ese momento de cerca, por favor tienes que tomártelo y mostrarte un desayuno más te lo vayas a escupir no no lo escupo atrás no 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 estaba buena estaba buena es un salvador nadie quiere no 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 retírate, retírate retírate, retírate estamos dentro de la jugada estamos ganando nosotros tres los que estamos ganando es una opción es una opción silencio, silencio silencio yo voto por la comida a mí me da me gusta la piña yo digo que la cebolla porque Diego le tenía mucho asco a la cebolla porque él tiene mucho asco a la cebolla yo voto por la cebolla yo voto por la cebolla cebolla no 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 dime tú qué crees que va a ser Diego yo lo quiero cuéntame, cuéntame me está dando mi mamá qué crees que va a ser eh cuéntame no se vale ya cuéntame no oye, ahí se me hace que es una manzana una manzana una manzana una, dos, tres no por favor, por favor no me hagan comer la cebolla esto pasa por decir estas debilidades Diego, eso te pasa no se vale yo quería ser buena onda jamás le muestres tus debilidades al enemigo Diego así mordida, así es? muerto, trágale muerto, trágale te la tienes que acabar no, si siente un miedo al éxito no, si siente un miedo al éxito no, si siente un miedo al éxito grande, grande te puede decir a ver no no estuvo tan mal el huevo estaba más feo el huevo estaba más feo el huevo estaba más feo no estuvo tan mal acabatela toma ay que horrible se siente se siente espantoso no me gusta la cebolla ¿qué prefieres? ¿el huevo o el huevo? le falta una capa todavía te combinas a perder un mordisquillo ¿listas? listo el siguiente yo te vi girando la alerta para que me toqueras claro que no no, no me importa no 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 me importa me importa ya no me importa ¡Hola! Hola ¿Qué le dé un beso a la gato? ¡Hola! ¡Nada! ¡Nada! ¡Las huiskas que se coman! ¡Las huiskas! ¡Sí! ¡Las guías de gato! ¡Mira de gato! ¡Las guías de gato! ¡Marianas! ¡Marianita! ¡Marianita! ¡Esto fue rápido! ¡Esto fue rápido! ¡Casi vomitóste! ¡Rosita vení porque ya me perdí! ¡Ay! Pues no sé qué me vaya a tocar, estoy nervioso, a ver qué me toca, venga la mano, te da más una pista, es morado, es morado y lo comen los gatos, ¿cómo supiste? 1, 2, 3, ay comida de gatos, de todos eras lo que más querías, ¿en serio? Siempre he querido comprar comida de gatos, es mi sueño, huele feo, no olvídalo, no, yo no querría, huele a tu, huele a tu, es pura tu, Comenta la de paquete Siente lo que siente es mucho diario Siente lo que es mucho diario Era broma, sí me encanta, Carmen de reto No Quiero que se vea como te lo traes Comenta ese pedazo Dale, dale, dale Es como si fuera No, come más Agarraste como ¿A qué sabes? Otra mordillita, Mariano Dale, Mariano Perdí, estoy comiendo comida de gato ¡Qué rico! Tiene gelatina, guacamata Mariano Mariano No tocas de que la tira Ok, ¿quién toca? Mariano Mi aliento huele horrible ¿Listos? Ahí les va Le toca Bienvenida Me voy Se va a la tira No, 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 no Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Michelle recomendaba mucho el ajo porque ella no quiere agua No, 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 el chile El chile porque es venezolana El chile porque no está acostumbrado al chile Me voy a ir a comer el ajo, el peor El ajo, el ajo, el ajo ¿Quién votó por el ajo? No No mires, fíjate Oye, Michelle Oye, Michelle Ay, me pegué en mi rodilla Michelle Te tocó algo rico ¿Quieres adivinar? Algo de color 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 Huele como a ajo Yo creo que prefiero cualquier cosa de lo que resta Y menos la comida de gato Y ya me salve Ay, ¿qué salía? Oigan, pero no tengo ni idea de cómo se come un ajo Así? ¿Cómo que prepara? Esta con su molcajita ya va Vale, ya la tengo ¿Están listos? Ya se preparó ¿Están listos? ¿Qué será, Michelle? Una, dos, tres Ay, el ajo Mornidito Venga, Michelle Hazlo por ti Voy a vomitar A medio ajo A medio ajo Huele a ajo Huele a ajo, parece ajo No lo voy a escupir aquí Muérdelo, muérdelo No, muerde, muerde Yo no he visto que lo muerdas ¡Aaah! ¡Eso es que! ¡Eso es que! ¡Se comió el ajo concreto! Michelle, que no seas cochina ¡Michelle! ¡Respeta! ¡Que se lo trague! ¡Que se lo trague! ¡Michelle está comiendo ajo! ¡Muchelle está comiendo ajo! Se está poniendo roja ¡Está llorando! Agua, güey ¡Se lo comió el ajo! ¡Se lo comió el ajo! ¡Muchelle! 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 ¡Ay! ¡Que raro! ¡Muchelle! ¡Está muy roja! Yo creo que la comida del gato sí estaba peor ¡Muchelle! 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 Huele como que estás preparando comida de gato ¡Muchelle! ¡Muchelle! ¡Prepiero la comida de gato! Yo también prepararía mil veces la comida de gato ¡Muchelle! Aparte lo masticó, yo lo hubiera tragado ¡Lo masticó bien! ¡Eso no! Bueno, ¿qué les digo? De lo que me han retado, me lo van a pagar ¡Eso sí fue lo peor! ¡Duro que no! ¡Hasta quedó! Sí, otra vez estaba... ¡Me salve! ¡Me salve! ¡Te salve! ¡Muchelle! ¡Muchelle! ¿Te gustan los gatos? ¡Va a picar más el chile! ¡El chile! ¡Va a picar más el chile que el gato! Oye... ¿Creen que es demasiado un chile o medio chile? ¡Y mucho! ¡Voto con el chile! ¡Voto con el chile! ¡Voto con el chile! ¡Va! ¡Va! ¡Ok, Mariana! ¿Adivina qué te tocó? ¡Adivina! ¡Es de color verde! ¡Es de color verde! ¡Es de color verde! ¡Tarán! Pero, te lo vas a tener que comer todo ¡Ay no mames! ¡Todo! ¡Con semillas! ¡La mitad! ¡La mitad! ¡Todo! ¡Con semillas con la mitad! ¡Ya estoy con la mitad! ¡La mitad con las semillas! ¡La mitad! ¿Comes picante o no comes picante? O sea, sí, pero no tanto ¡Eres mexicano! ¡Eres mexicano! ¡Eres mexicano! ¡Qué fiel a tu nariz, Sky! ¡Vean cómo... ¡Deja tu bandera en alto! ¡Sí, Sky! ¡Ay, por comer chile! ¡Hazle México! ¡Hazle este masajeo para que no pique tanto! ¡Vale! ¡Todos apoyamos! ¡Me voy a poner rojo, güey! ¡Venga, Sky! ¡Todos apoyan a Sky! ¡Todos apoyan a Sky! ¡Venga, Sky! ¡Venga, Sky! ¡Venga, Sky! ¡Vamos! ¡Mastícalo! ¡Mastícalo! ¡No seas mentiroso! ¡Que a ti te gusta! ¡Mire! ¡A ti te gusta! ¡Mastica más! ¡Mastícalo! ¡Mastícalo! ¡Siéntelo! ¡Siéntelo en tus venas! ¡El picante no existe, Sky! ¡Todo está en tu mente, Sky! ¡Todo está en tu mente, Sky! ¡Todo es psicológico! ¡Todo es fuerza mental! ¡A ver, hazlo! ¡Kaín! ¡Todo es psicológico! ¡No llores! ¡Mire está temblando! ¿Quieres una abraza? ¡Kaín! ¡No estás usando! ¡No, ni lloró! ¡Lloré más, Joey! ¡Ah! ¡Si gritó! ¡Eso sí hizo! ¡No! ¡No! ¡Oye, ¿quieres café? ¡¿Cuándo has hecho un café? ¡No me pones! ¡No me pones! ¡¿Qué haces? ¡No me pones! ¡Era para un video, pero medio para hacer café completo! ¡No llores! ¡Ay! ¡Ya fue mucha agua! ¡Ay! ¡Ay, ay ay! ¡Canta y no llores! ¡Por qué cantando se aleja! ¡Mira! 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 Y ganó la que, o sea, la que más retos daba, o sea, no se vale Rosy, no se vale, no se vale, no le guardo demasiado rencor a Rosy, se me hace que parte 2 y todos los retos a Rosy, yo quería ganar, güey, te mereces todos los retos por haber ganado, todos los retos, parte 2, yo digo, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, pero ok, déjenos en los comentarios los retos que quieren para el próximo video y nosotros los vamos a cumplir, y cuál piensan que fue el próximo video y cuántos retos quieren que haga Rosy la siguiente vez, es lo más importante, recuerden suscríbanse, y denle amor a todos, suscríbanse, y bajan, besitos.